La verdad de la milanesa, porque todo se tiene que saber, porque todos debemos saber. La verdad de la milanesa, periodístico de investigación. Conduce el periodista Jorge Bonica, con ustedes el protagónico ensamble de La Verdad y la Justicia. Bienvenidos. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Una nueva edición de La Verdad de la Milanesa del día de hoy. Vamos a hablar del Mides, ¿les parece? Bueno, el Mides siempre ha sido un ministerio desde que se creó en el Frente Amplio para hacer política. Para hacer política. Para dar. Vamos a dar canasta, vamos a dar plata, vamos a dar vales, vamos a dar trabajo, vamos a dar, a dar. ¿Dar para qué? Para recibir, ¿qué? Votos, votos. Crearon un ministerio, el Frente Amplio creó un ministerio, se lo doy al Partido Comunista, para que hagan el desastre que hicieron. Pero un desastre universal. Millones y millones de dólares para bancar gente que no trabaja, para que no trabajen. Se dan casos increíbles de gente que consigue un trabajo, pero no le conviene trabajar. Porque ahí lo ponen en caja, paga sus aportes jubilatorios y pierde el apoyo que ya tiene del Mides. Entonces te dicen, no, yo busco un trabajo, pero quiero trabajar en negro. ¿Por qué? Porque el Estado me da. Y dale que da, dale que va. Dale comida, dale todo. Ahora las ollas populares. Ahora bancamos a 200.000 uruguayos que no trabajen. No, viejo, hay que laburar. ¿Por qué no prueban laburando? En lugar de esperar que el Estado le dé todo. ¿Y saben quién es el Estado? Somos nosotros. Los giles de la película somos nosotros. Somos los que pagamos impuestos, los que aportamos, trabajamos en blanco. Pagamos todo, pagamos la Nasta más cara del mundo, pagamos los impuestos más caros del mundo, el IVA más caro del mundo, todo lo más caro del mundo pagamos nosotros para bancar a 200.000 uruguayos que no trabajan. Yo entiendo la pobreza, hay que ayudar, por supuesto que hay que ayudar, pero dejen de hacer política con él, Mides, dejen de transformar ese ministerio en un lugar donde se transforma en un comité del gobierno de turno. Era un comité de base del Frente Amplio, todos sabemos que era así. Ahora es un comité de base del herrerismo, por eso pusieron al lema, ¿no? ¿Por qué sacaron al otro ministro? ¿Por qué no servía para hacer eso? Porque era un hombre honrado, un hombre de bien, un hombre que viene trabajando con la gente de menos recursos hace más de 20 años y es solidario. Y no entendía lo que era la política para estos políticos profesionales que nos viven robando la cara. No lo entendía. Fíjense, si lo entenderá poco, que un día declaró que él quería transformar el hall del ministerio, del Mides, en un lugar para que hagan yoga las personas que están en situación de calle para que puedan meditar. Lo sacaron del culo, no podía estar un minuto más después de decir eso, que es algo sensible, que es algo solidario, que es algo que sale del corazón. Los políticos no tienen corazón. Los políticos profesionales que ponen ahí como lema, lo ponen para que haga su campaña política de futuro, porque es uno de los pollos de la calle Pou y del herrerismo y del clan Castaíndeván. Entonces, lo vamos a potenciar, lo ponemos un año de presidente de la Junta, de la Cámara de Diputados. ¿Correcto? Para que se luzca. Y ahora lo ponemos en el Mides. ¿Para qué? Para que haga su campaña. Claro que hacen su campaña. Si ellos tienen el poder, como los romanos antes, dedito para arriba o dedito para abajo. Y punto. Entonces, dedito para arriba para el club tal, dedito para arriba para la sociedad tal, dedito para arriba para todas las ollas populares, le seguimos dando para que le den de comer a la gente. ¿No les da vergüenza? Al presidente de la República y a todos los demás, que los votaron para sacar al frente amplio, para cambiar esto de verdad, hacen lo mismo. La misma política barata e inmunda de siempre. De utilizar la plata de todos nosotros, la recaudación del Estado, para ganar votos políticos en el futuro. Y juegan de esa manera. Entonces, no se puede. Así, no hay país que aguante. No hay finanzas que aguante. No dan los números. Nunca van a dar los números. Pero si tenemos que bancar a 200.000 personas para que coman todos los días. Si tenemos que bancar ollas populares. A ver, si uno fuera presidente, yo digo la verdad, si yo fuera presidente de la República, me daría vergüenza que haya una sola olla popular. Una sola. Me daría enorme vergüenza. Que haya compatriotas que dependan de un plato de comida para alimentarse. Se me cae la cara de vergüenza. Hablan de la gente en situación de calle. Todo muy bien. Sigue habiendo 4.000 uruguayos en situación de calle. Durmiendo en las veredas. Buscando un techito donde dormir. Con gurises, con la reposa. Gente que está ahí. Está ahí. ¿Y qué es lo que hacen? Llamá al Mides que los vamos a buscar. Van al Mides, los van a buscar. Al otro día, están tirados en la vereda de nuevo. Tirados en la vereda de nuevo. Acá no se avanzó nada. Díganme qué se avanzó. ¿Qué es lo que se logró? ¿Ustedes pueden creer que en el Mides hay más de 100 personas que fueron en pases a comisión al Mides? ¿Ustedes pueden creer que el subsecretario que era Armando Castaíndevá haya sacado a 40 personas en comisión para el Mides? ¿Dónde trabajan? ¿Qué horario cumplen? ¿Qué oficina ocupan? Y después hablamos del Frente Amplio. Yo sé que hay gente que está hablando y dice queremos el Frente Amplio, era esto, aquello, lo demás allá. Todo bien. Nosotros personalmente tuvimos 15 años criticando al presidente Tabaré Vázquez, el presidente Mujica, a Vázquez otra vez, diciendo lo que eran realmente. Yo me cansé de criticar al Frente Amplio y ahora esperaba elogiar a este gobierno porque quien escuchaba a Luis Lacalle Pou en la campaña electoral esperaba otra cosa. De verdad esperaba otra cosa. No esperaba el despilfarro de comprar los Hércules, cuando hay otras necesidades tremendas en el país. Y sin embargo, gastan la plata de acuerdo a la publicidad que quieren hacer para hacer la campaña electoral futura dentro de tres años. Entonces no puede ser. Así no se va a arreglar el país. Así no va a haber menos pobres. Así no va a haber menos desocupados, por más que Mieres salga a mentir, a decir que estamos igual que antes de la prepandemia. Estamos como el culo. Estamos como el culo de verdad. Hay desocupados, pero también, además de 200.000 desocupados buscando trabajo, hay 400.000 uruguayos que ganan 20.000 pesos por mes y es igual o peor que estar desocupado. Tampoco te sirve para nada. Tampoco te rinde la plata. De ninguna manera. Entonces, ¿por qué no buscamos mejores salarios? Pero mejores salarios no diciendo va, tienen que pagar 30.000, 40.000 pesos. No. Bajando impuestos. Bajando el costo del Estado. Bajen el costo del Estado. Saquen a la manga de zánganos, manga de zánganos que tienen ustedes en el gobierno que han puesto por todos lados que son los que realmente se llevan la guita, ganan bien, viven bien, no tienen preocupación en ninguna porque son acomodados políticos y eso es lo que hacía el Frente Amplio y eso es lo que lamentablemente con todo el dolor del alma le debo decir que también hace este gobierno. El Mides simplemente un ministerio para hacer política, para hacer la peor de las políticas baratas, inmundas, jugando con las necesidades de la gente como lo hacían antes lo hacen ahora también. Nos reencontramos mañana con otra edición más de la verdad de la milanesa. Que pasen bien. Chao. La verdad de la milanesa porque todo se tiene que saber porque todos debemos saber. La verdad de la milanesa periodístico de investigación conduce el periodista Jorge Bonica el protagónico ensamble de la verdad y la justicia. será hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias. 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 Gracias.